El exportero alemán René Adler creó una plataforma para poder realizar fichajes, una solución para que los futbolistas no dependan completamente de la labor de sus representantes. La aplicación se llama Eleven Transfer y fue diseñada para ayudar a los jugadores a tener más control sobre su futuro. Adler explicó, Es obvio que los jugadores quieren ocuparse cada vez más de sus propias preocupaciones y ya no quieren depender completamente del trabajo de sus asesores. Pero no todos los profesionales pueden hacerlo como las máximas estrellas absolutas. La aplicación es considerada el Tinder del fútbol. Los jugadores y clubes crean un perfil con sus datos, se buscan entre sí y si llegan a una coincidencia, es un match.